Ley Marco de Empleo Público El próximo 10 de marzo entrará en vigencia en Costa Rica la Ley Marco de Empleo Público, Ley número 10.159. ¿Qué cambios vendrán con ella? Estos son los cinco principales. 1. El salario. Bajo el esquema actual, los funcionarios públicos ganan un salario compuesto por sueldo base más pluses. Con la nueva norma, se pasará a un salario único por familias de puestos. 2. Transición al salario global. Los nuevos empleados entrarán a este esquema desde el día 1. Quienes ganen menos de lo establecido, continuarán así y recibirán pagos por concepto de anualidad hasta alcanzar el monto de esa categoría. Quienes ganen más serán excluidos de cualquier incremento salarial hasta que el monto por concepto de salario global sea igual al salario compuesto que recibían. 3. Rectoría. El ente encargado de fijar la columna salarial por puestos será el Mideplan. Fuera de la rectoría del Mideplan estarán quienes desempeñen funciones que sean exclusivas y excluyentes para el ejercicio de competencias constitucionalmente asignadas al Poder Legislativo, Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones y a los entes públicos con autonomía. 4. Convenciones colectivas. El artículo 43 establece que no se podrán generar nuevas obligaciones o derechos a partir de negociaciones colectivas. Tampoco tendrá mayor impacto en condiciones laborales referentes a salarios, incentivos, erogaciones adicionales, prohibiciones de la ley y nuevas plazas. 5. Despidos. El artículo 21 señala que será causal de despido inmediato aplicable a toda persona servidora pública obtener dos evaluaciones del desempeño consecutivas inferiores a una calificación del 70%. Como funcionамansen, la ley y nuevasplicaciones están en puntos de la ley y nuevas plazas. Vamos wykorguardar la ley se trata de aplicar la ley y Morela de las siguientes que puede aplicar un poco de los vegurones que son los vegu snimeex completos. 1. Opción de ir a suena la ley sena de la ley se promue. 2. Despidos. La ley negación de la ley segere segundos en consigo ver el menos por ciento. 2. Permanecer las medidas a las clasas que están en suspensivas. 1. Pon mano en suena la ley se dictaban un poco de costuma de licoramientovenido a la ley. Gracias.